Sí, la respuesta es... ¡Verdad! A ver, si vos tenés... Tienes un sistema de espionaje, un aparato de inteligencia. Sí, digamos que... Una empresa. Mis fans son las Perras del Mal, que es mi club de fans, se llaman Las Perras del Mal. Así se llama. Y si vos tuvieras la posibilidad de tener... En este momento no había llegado al millón, pero casi un millón de ojos... cerca de la persona que vos querés... Y tenés la posibilidad de pedirle un favor. Como cualquier mujer lo hice. Y lo mandé a seguir. ¿Está mal? ¿Está mal? No sé. Tú estás enamorada, él está enamorado, pero tú necesitas mandarlo seguir. Yo estaba muy aburrida, con mucho tiempo, y yo me hacía películas en mi cabeza... Y todo el tiempo estaba tipo molesta, porque él, aparte de ocuparse de todo, tenía que encima tranquilizar a la sidera. Estaba insoportable, molesta, enojada por todo, con pruebas de que no eran pruebas de nada, pero eran pruebas de algo. Él, en una cuadra que caminaba, tenía de varios ángulos la misma foto tenía. Qué barbaridad... Qué barbaridad... Hasta que, bueno... Pero, obvio, me daba cuenta. Ah, ¿tú te dabas cuenta? ¿Sí? ¿Te dabas cuenta? De los micros, saca la mano así, el taxi, pum, caminando. ¿Y no hacías nada al respecto? No, yo hacía mis cosas, mi vida normal. La que quedó mal fue ella, porque tuvo un par de meses que no se enteró nada. Paranoica, además, ¿no? La que pasó mal fue ella, yo estaba perfecto. Me molestaba que no aparecía nada, lo está haciendo muy bien. Entonces, era como que... Chichas, averigua el mejor, ¿no? Están averiguando bien. ¿No sería que tú estabas dudando de él porque... Tú te estabas portando mal por allá? No, yo no me... Yo estaba... Si ahora estoy flaquita, estaba una pilitrafa, era así. Era un fideíto. ¿Y eso qué tiene que ver? No, no estaba en mi mejor momento, ni anímicamente, ni emocionalmente, ni físicamente para poder, no sé, hacerme la bomba sexual con un hombre. Entonces, no, no, no me sentía... Pero sí tenía ganas de molestar. Él se podría librar de vivir conmigo, pero de no que lo moleste. ¿Tú no dudabas de ella? No. ¿No la mandabas a seguir? ¿Pero para qué? Yo confío en mí también. Sé quién soy y quién tengo al lado. Ya, pero... Quiero que si la quiera hacer, la hace. No me dejaste ir a... ¿Acabo de escuchar lo que ha dicho? Sí, que si quiero la hacer, la hago. Claro, no lo... Digamos, tus fans no van a tener acceso ilimitado a todo lado. Lo verás en la calle. Voy a poner camaritas en la casa ahora. Él te está diciendo que si quiere hacer la hace. Ya está un año viviendo solo. Un año y medio. Un año y medio. Uno más uno. Bueno, sí, me estás diciendo en la cara que me quedaste. No, no, si quiero hacer, la hago. No, porque a mí el mensaje subliminar es que yo no lo entiendo. A mí dame de frente porque no entiendo esas cosas de que quieren decir y dicen y... Yo la usé y la usé mal. Y yo te tuve un juicio. Pero... ¿Me quedaste? No, a ver, como te iba a repetir. El que quiere hacer la hace. Y no se entere a nadie. ¿Por qué se está riendo? ¿Y tú no querías hacerlo? No, no, se está riendo. Yo la verdad me traté de ocuparme 100% en mí y 200% en que vuelva. Nada más. No me ocupaba otra cosa. Ya, pero nadie... Y yo si yo le decía emocionalmente estoy enamorado diciendo algo, como te digo, yo tranquilamente le he dicho, mirá, guarda, la verdad que me cansé un año solo, con todo tu problema, es tu problema, aglátelo vos y listo. Y ya está. Otra cosa es el amor y otra cosa es la parte carnal. Obviamente. O sea, no te enamoraste de nadie pero tuviste carnal. No. A mí me quedaba tranquila de que cuando él viajaba a Buenos Aires es como que se agitaba mucho y decía que el otro era más fácil. Yo ya me conozco, es más fácil, me haces trabajar y... Se agitaba. Claro, era como que había perdido el año. Pero me estás haciendo un fijo de 50. ¿Se agitaba en qué sentido? ¿Le explícalo vos? No, a ver, el tema es cuando nosotros tenemos sexo, tenemos un tiempo en el cual mi tiempo para tenerlo, mi intimidad mía, son dos minutitos y chao. ¿Qué? Te conozco, claro. Te dicen el rápido. Yo quería cambiar el perfil, yo digo, vengo acá, después voy a hacer, no sé, quiero una nueva oportunidad para ser una chica buena. ¿Cómo va para salir de esto? Muy tarde. ¿Cómo va para salir de esto? Explícame. Bueno, a ver. La idea machista sostiene que los hombres necesitamos más sexo que las mujeres. No, las mujeres cambié, yo no me podía dormir, si no... Ya, entonces. Yo tenía insomnio todas las noches, si no, si no, no podía dormir. Y ese año y medio, Joana, no me veas la cara de tonto. Mi juguetito, ya te dije. ¿Por qué? No te creo. No importa si me no me crees, no importa si me crees Rodrigo. No, importa si te cree el público, porque estás en televisión. Esta pregunta solamente me importa que me crea Rodrigo, así que en esta pregunta, mi amor, ¿me crees? A ver, puedo repetir. Ella es grande, sabe lo que tiene y lo que puede llevar a perder, nada más. Y tú también, ¿no? Obvio, sí, por eso no hago nada. Sé lo que tengo y lo que quiero tener. Y lo que quiero cuidar, y lo cuido. Joana, ¿a quién le crees? Tú tienes que ser la doctora Polo esta noche. ¿A quién le crees? El canto cerrado. Lo que pasa es que ella es súper transparente y se tropieza cuando está hablando y en cambio él tiene las palabras súper estudiadas. Estudiaditas, entonces... ¿Quién te convence más? Ella. Vamos, soy la carnicicera. Joana es tu amiga, ¿no? Sí, yo soy la carnicicera. Vamos a continuar. Pregunta 10.